Ya está conectado Antonio Aracre. ¿Cómo te va Antonio? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, muy pero muy bien. Para charlar contigo, dos cuestiones. La primera tiene que ver con el tema semillas. ¿Cómo estás viendo este proyecto del Ministerio de Agricultura de cobrar un canon, una tasa, para la mejora tecnológica de las semillas? Bueno, mirá, hace más de 20 años que estamos trabajando en conjunto en las asociaciones técnicas de productores, ACREA, PRECID, en conjunto con distintos diputados, senadores en distintos momentos y tiempos de la historia, funcionarios del Ministerio de Agroindustria, y por supuesto nosotros en la industria, buscando una solución para lo que es un fracaso institucional de la Argentina, digamos, la falta de innovación y de desarrollo genético y biotecnológico no es algo que afecta a nuestra industria solamente, sino que termina repercutiendo en los productores agropecuarios que disponen de menos tecnología. En los últimos 20 años hemos perdido probablemente contra Brasil una media tonelada de productividad relativa o comparativa, al país le repercute eso en menores exportaciones, menor ingreso de divisas, así que cualquier intento y cualquier propuesta que tienda a validar que la propiedad intelectual y que el desarrollo tecnológico tienen que tener una contraprestación en la retribución de la inversión, me parece que es muy auspiciosa. Después en el andamiaje legal yo no soy un especialista, si esto es DNU, si esto es resolución, si esto es proyecto de ley, después de 20 años de frustraciones me parece hasta secundario, dado la repercusión muy negativa de no tener nada y la muy positiva de tener algo que pueda destrabar tantas inversiones y tantos puestos de trabajo. Vos en un tuit dijiste que el proyecto iba a ser algo revolucionario y el más importante de los últimos 20 años. Sí, porque considero que no hay muchos proyectos en la Argentina, en ninguna industria, no solamente en la del agro, que pueda destrabar tan inmediatamente inmersiones por la magnitud que puede destrabar este proyecto y puestos de trabajo. Vos comparando, por ejemplo, lo que tenés en la industria de semillas de maíz en materia de empleo y de inversiones con un mercado para 6 millones de hectáreas y vos lo comparás esto con un mercado potencial de semillas industrializadas para soja y trigo de 20 millones y 7 millones de hectáreas respectivamente que hoy están suboptimizadas a menos del 20% del potencial, eso te da una cantidad de empleo, de mano de obra, de inversiones en todas las provincias donde hay actividad agropecuaria, que no hay muchas otras cosas que puedan generar ese impacto en la economía y en el corto plazo. Ahora, esto también tiene que ver con el bolsillo, porque acá se está hablando de cobrarle a los productores el 1,5% de lo que entreguen en puerto. ¿Te parece conveniente en este momento con el nivel de retenciones y la presión tributaria que tiene en campo que le ponga al Estado esta erogación a los productores? Yo personalmente, te lo digo antes que me lo conteste vos, me parece un poco imprudente en un momento en donde las tensiones son tan importantes y la presión tributaria está tan alta, me parece medio 1,5% desafortunado plantearlo en este momento. ¿Cómo lo estás viendo ustedes del sector de la industria? Mirá, hace 20 años que es desafortunado si es por buscar un momento en el cual alguien quiera pagar algo que hoy no paga. La verdad es que si lo analizás con racionalidad, en primer lugar, no estás obligado a pagar porque podés utilizar variedades que hayan sido lanzadas fuera del marco de la protección y por lo tanto, si no te interesa apostar por la tecnología, utilizás una variedad vieja y no pagás. Si querés utilizar una variedad nueva es porque suponés que esa tecnología te va a redundar en un beneficio mayor al costo de lo que tenés que pagar por el uso de esa tecnología. No hay tecnologías gratis. En todo caso, lo que hay es desactualización, falta de inversión, si no se termina retribuyendo por la inversión y el desarrollo de esas nuevas tecnologías. De modo tal que la otra opción que tenés también es comprar la semilla original como se hace en todas partes del mundo, pagar por esa semilla y cuando vas a puerto no te van a descontar nada porque vas a poder demostrar que vos lo que estás vendiendo de soja lo adquiriste legal y oficialmente con una bolsa fiscalizada. Así que no necesitas generar ninguna retención en el momento que vendés el grano. Eso solamente es para aquel que no pueda acreditar la compra de semilla oficial. Está bien. ¿Cómo está tu sector? Digo, vos sos el CEO de Singenta, pero digamos, ¿cómo está viendo el sector en cuanto al abastecimiento de insumos para campaña 22-23? Bueno, a ver, el primer semestre del año fue un semestre complejo pero viable. Digamos, el flujo de las importaciones no es óptimo, pero dado que el agro es un sector que redunda en la generación de divisas para la Argentina, siempre el Banco Central y el Ministerio de Producción están muy atentos a que esos insumos no tengan faltantes. De manera tal que en el primer semestre eso anduvo bien. Te diría que en el mes de julio, que es cuando se produjo este bajón tan importante de reservas en el Banco Central, hubo seguramente alguna restricción adicional, se nos ha pedido que busquemos financiación externa en nuestras casas matrices por 90 o 180 días. Eso en general no es un problema tan grande para empresas como las nuestras, para empresas más chicas puede llegar a ser un problema mayor. Pero por el momento no veo ningún riesgo de desabastecimiento en el sector. Muy bien. Tenemos a nuestra audiencia que dice, les doy una idea, usen parte de la divisa que nos sacan por retenciones para pagar canos a semilleros. Después dice, hoy está toda la tecnología para detectar la variedad de semillas y hacer trazabilidad sin incrementar impuestos. El vivosato triplicó el precio en 14 meses. Después tenemos otra más de buco criado en base a lo que declara el productor en la semilla que usa y entrega en el acopio de industria. Discusión fuera de tiempo y sin rigor, pareciera un manotazo de agado, gestionen de otra manera. Va a potenciar el marketing, informar de punta a punta. Hoy semilla informal, lo productivo va por el carril formal. Esto haría que de punta a punta no se pague nada. Bueno, hay muchas incógnitas, pero yo me quedo con esta. ¿No hay posibilidad de que lo que hoy se le saca al productor de retenciones vaya para esta mejora tecnológica? ¿No se puede lograr ese bypass con el gobierno? Y eso no es algo que me tengas que preguntar a mí, Salva. Es una pregunta para el gobierno. ¿Cómo quiere utilizar las retenciones o cómo las quiere distribuir? Yo no pertenezco al gobierno como para poder contestarte eso. No, no, está bien. Pero digo, como estuvieron en el anuncio, ustedes tienen habitualmente un contacto con el Ministerio de Agroindustria. ¿Qué voluntad ven en el Ministerio de Agroindustria de que esos recursos se puedan compartir con ustedes? Porque digo, a ver, no cabe duda, Antonio, que lo que ustedes reclaman es justo. La tecnología tiene que estar y yo estoy de acuerdo con vos. El punto es que hoy, evidentemente, digamos, los márgenes se han hecho muy estrechos, vos lo sabés, o sea, hubo una caída de precios, hubo una suba de los insumos, los alquileres realmente están muy caros, hay una sequía por delante y, bueno, esto genera, digamos, una inquietud, una inquietud que está sobre la mesa, sobre el sector y que, bueno, muchas veces opinamos. Hay cosas que no tienen discusión. Lo que vos decís, la tecnología no se discute, es así, hay que pagarla. Ahora, bueno, estamos en una etapa de restricciones, ¿no? Claro, bueno, digamos, una inversión de varias decenas de millones de dólares en un laboratorio de biotecnología para mejoramiento genético y biotecnológico no va a venir sobre la base de un andamiaje provisorio que le cede unos puntitos de las retenciones que hoy son tanto y mañana pueden ser tanto otro para compartir con la industria el peso del costo de la tecnología. Esas inversiones van a venir si existe una resolución del ministerio, un DNU de la presidencia o una ley del Congreso que estipula cómo se va a retribuir la inversión en innovación y desarrollo. Me parece que son dos discusiones distintas. El tema de la compensación tecnológica y lo que le corresponde como retribución por la inversión esa de lo que es la lucha por disminuir la carga fiscal del Estado, que es otro andarivel y otra decisión completamente diferente. Ahí diste un punto importante. Vos preferís que te pague el productor y que no te pague el Estado. A mí no me va a pagar el Estado porque en ningún momento la resolución plantea que ni un centavo de la contribución tecnológica pase por manos del Estado, sino que o te compra la semilla original y te va directamente a tu caja o el exportador le retiene y lo transfiere a ARPOG, que es una entidad conformada por los obtentores. Es decir, que en ningún momento eso pasa por el Estado. Bien. Y bueno, en otros países, ¿es así o el Estado da un subsidio para que esto ocurra? No, de ninguna manera. Es así. En Estados Unidos, directamente, como no existe la posibilidad de guardar semilla, y el 98% de la semilla es original, directamente cuando compras la bolsa pagas la compensación. Y en Brasil es un sistema mixto como el que se propende hacer acá. por el cual podés comprar la bolsa original y pagarla ahí, o en el punto de venta de tu grano se te retiene si no podés demostrar o no podés acreditar ese pago anterior. ¿Y recordás el porcentaje que te retienen en Brasil? No lo recuerdo, pero es sustancialmente más alto de lo que se habló que podía ser acá, que era alrededor del 1,5% de la productividad por hectárea. Eso te da más o menos neto, digamos, a valores de la soja neta de retenciones, te da como unos 12 dólares o una cosa así, tanto en Estados Unidos como en Brasil es cerca de 30. Bien. Por último, ¿cómo estás viendo la economía argentina? Sabemos que es muy amigo de Martín Guzmán. ¿Y cómo estás viendo esta transición y cómo estás viendo para adelante el mercado agropecuario, que es lo que te incumbe directamente, y un poco la evolución del país? Bueno, digamos, en las últimas semanas la ministra Batakis ha sido bastante contundente tanto en su discurso local como en su comunicación con los inversores internacionales en Washington acerca de la certeza de converger a una disciplina fiscal mucho mayor y equilibrar las cuentas. Habló de un criterio de caja donde solo se gastaría de aquello que se tiene. Eso, por supuesto, es muy bienvenido por los mercados en un contexto donde el déficit fiscal no es un problema en sí mismo por el porcentaje, pero sí por la falta de financiamiento que tiene la Argentina, que no puede ya recurrir a ningún tipo de endeudamiento ni local ni internacional para seguir incrementando una deuda poco sostenible. En el terreno externo es donde hoy se ven las dificultades más acuciantes, te diría, porque la falta de reservas ha llegado a un límite muy fuerte, con una brecha cercana al 150% que no se sostiene, y eso hizo que el Banco Central emitiera, antes de ayer, esta resolución que pretende incentivar al productor agropecuario que pensaba deshacerse de sus granos de soja en los próximos tres o cuatro meses para que adelantara esa decisión a agosto, generándole un ingreso en dólares adicionales aproximadamente entre un 20 y un 25% por encima de lo que podía lograr antes en dólares, con el propósito de recomponer las reservas del Banco Central, achicar la brecha y esperar a que termine el invierno y los pagos extraordinarios de las importaciones de gas. Este te diría que es el drama o el dilema mayor que enfrenta la economía en el cortísimo plazo, más allá de la cuestión fiscal, y por supuesto la espada de Damocles más permanente que es la incertidumbre política, el rumbo económico, con un frente de todos que ahora parecería alinearse en sus tres patas, en un camino de hacia dónde se quiere ir, veremos qué pasa con este probable desembarco de Massa en el gabinete y cómo se refuerza este concepto de hacia dónde va la Argentina en su rumbo económico. Seguro. ¿Desembarca o no desembarca? Porque viste que están las informaciones, ayer Clarín tituló que desembarca, hoy se sigue conversando, está raro eso. Sí, todo parecería indicar que sí, porque hay demasiado. Ayer sacó un tuit Sergio Massa diciendo que veía muchos rumores, que no había ningún ofrecimiento, pero dejó la puerta abierta diciendo que se iba a juntar con el presidente hacia fin de semana para rever la agenda económica, lo cual dejaría algún indicio de que podría haber algún cambio ahí. Habrá que esperar un poquito más. Bueno, mirá, acaba de ingresar Carlos Echepare, que lo saludo. Nosotros estábamos terminando el reportaje con Antonio, pero te saludo, Carlos, y si estuviste escuchando, quería alguna pregunta, está a disposición. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo te va, Salva? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Realmente no lo pude escuchar, Antonio, pero me imagino que sigue defendiendo la posición respecto al tema Semillas, que en su momento lo hablamos en privado, ¿no, Antonio? Sí, les comentaba, Salva, que Argentina viene perdiendo un tren de oportunidad importante en materia de innovación y desarrollo tecnológico hace 20 años, comparativamente con Brasil, ni hablar con Estados Unidos, y que, bueno, me parecía muy importante buscar una solución, pero no para la industria semillera, que más chica, pero sobrevive igual, sino para el productor y para el país, porque el que tiene oportunidades... Antonio, Antonio, está el Congreso trabajando en eso, ¿no hay que esperar que en Congreso se pronuncie? Yo dije hace un momento, el andamiaje legal a mí no me preocupa, solo te recuerdo, Carlos, que hace 20 años que el Congreso está trabajando en eso y seguimos sin tener una ley. Y el productor sigue perdiendo, y el productor ya perdió media tonelada de rendimiento. Ley tenemos, lo que pasa es que no se cumple, pero ley tenemos. No tenemos una ley que facilite la inversión en desarrollo y en tecnología, por eso el productor ya viene perdiendo contra Brasil en los últimos 20 años media tonelada de rendimiento, y si seguimos así, se va a duplicar esa pérdida. No es una pérdida para la industria solamente, también pierde el productor y pierde el país divisas y exportaciones. Claro, pero el productor pierde mucho más por la política de este gobierno que le está sacando el 75% del precio internacional y al cual a través de una resolución no le quieren sacar el 1,5% más o 2% o lo que fuera, en beneficio de un solo sector de la cadena. ¿No te parece que es injusto eso? ¿No te parece que deberíamos tirar las cartas sobre la mesa de todos los sectores y empezar a ver en serio cómo se cambia la política que se viene aplicando hasta hoy? Porque si no, en ese caso sería mucho más fácil para el gobierno decirle a los semilleros cuánta plata le hace falta y de lo que el gobierno se queda darles de ahí. ¿Para qué le van a volver a sacar plata a los productores? Porque si no, retraso tecnológico va a seguir existiendo, pero por una cuestión de rentabilidad, nada más que por eso. Bueno, eso también me lo preguntó Salva. Y le dije, cuando vos montás un laboratorio de biotecnología, requerís varias decenas de millones de dólares que no van a venir sobre la base de una dádiva del gobierno nacional a la industria. ¿Vienen si hay un andamiaje de resolución de DNU o de ley? A ver, Antonio, pero esto en realidad es una dádiva, porque está por una imposición del gobierno, por una resolución que arregló con los grupos semilleros, no con los productores. No, no hay ninguna dádiva, porque si vos querés, podés comprar semilla no protegida y seguís sembrando sin pagar. Dádiva es cuando... No, no, a ver, si me vas a descontar el porcentaje ese cuando voy a entregar la mercadería. ¿Cómo voy a...? No, 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 vos podés comprar la semilla original y pagarla en ese momento y no te descuentan nada. No dice eso la norma. Sí, claro que lo dice. Dice que me lo van a descontar y después me lo van a devolver. Lo van a descontar solamente si vos no podés acreditar que compraste semilla original. Bueno, te insisto. ¿Vos creés que el Congreso no sirve para nada? No, yo digo que me encantaría que el Congreso se reúna la semana que viene y saque la norma, pero hace 20 años que dicen que la van a sacar y no la sacan. Y mientras tanto el productor pierde media tonelada frente a... Hace más de 20 años que el productor viene pagando derechos de exportación y tampoco se lo sacan, los aumentan todo el tiempo. Pero vos me mezclás un tema fiscal... No, no, porque hace lo mismo que me decís vos. Hace la rentabilidad del productor. El productor cada vez invierte menos en tecnología. Claro, pero yo no tengo nada que ver con las retenciones y con la carga fiscal. Eso lo tenés que discutir con el ministro Julián Domínguez. Conmigo solamente me podés preguntar si estoy de acuerdo o no que haya una retribución por la tecnología y por la innovación. ¿Pero no se puede cobrar cuando te venden la bolsa? ¿Cómo? Como en cualquier país del mundo, ¿no se puede cobrar cuando el productor te la va a comprar la bolsa? Pero eso es lo que va a hacer. Lo único que dice la resolución es que aquel productor que cuando vende el grano no puede demostrar que compró la semilla original, le van a descontar en el valor de la tecnología. Cuando vos compras la bolsa no te descuentan nada, Carlos. No, cuando vos compras la bolsa pagás lo que corresponde. Por eso... ¿Y vos decidís pagarlo o no pagarlo? Si cuando vos vendés el grano no podés demostrar que compraste la bolsa, te vas a tener que pagar. Si no, no te descuentan nada. Bueno, déjalo que salga por ley del Congreso. Yo no tengo problema. Si no dejan pasar otros 20 años... Para que quede claro, vos estás a favor... ¿Qué opinión tenés de la política fiscal del gobierno hacia el campo? Digo, para que quede claro también, digamos, esto... Yo no concibo que a las exportaciones se las castigue con una carga fiscal, Salva. Lo que pienso también es que en este momento de la Argentina, con la situación fiscal que existe, plantear una eliminación de las retenciones es una fantasía. Y como a mí, digamos, yo hace 35 años que trabajo en el mundo corporativo y 12 que soy CEO de una multinacional, las fantasías no me divierten. Me divierte la ejecución en la vida real. Me trato de pensar en las cosas que son factibles. Eso no es factible en este momento, porque todos sabemos cuál es la situación fiscal de la Argentina. Pero al mismo tiempo, si vos me decís, ¿cómo pensás la Argentina de largo plazo? Y la pienso sin retenciones, porque en ningún país del mundo hay retenciones que castiguen por exportar. No sé si se entiende mi punto. Sí, 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 se entiende. Antonio, en el proyecto se elimina el uso propio. ¿Te parece bien eso? Por supuesto. Es decir, para las variedades protegidas está bien. Si vos querés guardarla y no pagar, no se elimina el uso propio, se elimina el uso propio gratuito para aquellas variedades que están protegidas. Pero si yo ya compré, si yo ya compré, pagué una vez, ¿me vas a hacer pagar todas las veces después? Pero vos pagaste para usarla un año, no para usarla toda la vida. No, yo pagué para usar una determinada superficie. 100 hectáreas. ¿Me vas a seguir cobrando el año que viene si uso la misma semilla mía para las 100 hectáreas otra vez? Es lo que pasa en todos los países donde se retribuye por la innovación y el desarrollo. Si es la misma semilla, ahí no tiene ninguna innovación. Decime una cosa, ¿vos conocés cómo funciona el sistema en Estados Unidos, Carlos? Sí. ¿Se permite guardar la semilla? No. Ok, ¿y por qué lo haríamos acá? Para perder competitividad y que las inversiones se vayan de todo el mundo. No, a ver, no me compá... Yo también te diría, ¿vos sabés cuánto cobra un productor de Estados Unidos la tonelada de soja? Pero vos me estás comparando un tema fiscal que es cuánto gana un productor o cuántas retenciones tiene y cómo es la retribución de la tecnología? Son dos discusiones completamente distintas. Antonio, mirá que vos y yo no hemos discutido nunca, al contrario, siempre nos hemos llevado de acuerdo. Yo no discuto, yo debato, yo debato, estoy debatiendo, no estoy discutiendo. Pero a ver, lo que te estoy diciendo es, no me quieras comparar todo lo que te conviene a vos con Estados Unidos y lo que no te conviene, me decís, no, ese es otro tema. Comparemos todo porque la realidad del productor argentino es una sola. No, vos me querés llevar la discusión de la innovación tecnológica a la discusión de la carga fiscal. Y son dos personas distintas. Conmigo podés hablar de innovación y tecnología. Y con Julián Domínguez de carga fiscal. Porque yo no decido nada del gobierno. Julián Domínguez, pero... Yo lo que te puedo decir... Déjame terminar un segundo, Carlos. Yo lo que te puedo decir es, ¿qué inversiones y qué desarrollo tecnológico puede haber en la Argentina con esta legislación que tenemos? ¿Y qué se puede proponer para que venga inversión en innovación tecnológica? Y Julián Domínguez te puede responder, ¿qué se puede pensar para una Argentina que produzca más reduciendo retenciones? Yo de eso no puedo opinarte. Siguiente, digo, a ver... Yo te digo que Julián Domínguez estuvo hace 20 días en el Congreso y dijo que la ley de semillas era potestad al Congreso. Tenemos un ministro entonces que dice una cosa de un lado y después hace otra. ¿Coincidismo? Invítanlo y pregúntenme. Bueno, estamos medio complicados porque parece que se está por ir. Pero digamos, no importa, parece que está nombrando a Ricardo Delgado. Pero al margen de eso... No, 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 eso no es cierto. Bueno, eso no es cierto, no importa. Pero el punto es el siguiente. Yo, a ver, quiero agradecerle a Antonio la vocación por atendernos, la vocación por expresarlo. Probablemente la diferencia que tengamos, Antonio, en este punto es que nosotros vemos el escenario desde un punto de vista sistémico, estás en todo tu derecho de verlo desde el punto de vista de tu empresa, vos defendés tu empresa, defendés la tecnología, me parece bien, me parece bien, pero nosotros, digamos, de este lado tenemos la obligación de verlo en forma sistémica porque pertenecemos a todo este sistema agro en donde vos tenés, digamos, participá, nosotros participamos, cada uno tiene una cuota de este sector y de repente vemos inequidades, digamos, que no tienen que ver con que el hombre de campo tenga que robar la tecnología, la tiene que tener, la tiene que pagar, pero cuidado, que, digamos, hay una presión tributaria muy grande de otro sector y me parece que hay que tener una mirada sistémica. Pero te agradecemos mucho y, como sabés, tenés los micrófonos siempre abiertos para expresarte aquí en Educación, por supuesto, aceptando el debate que te vamos a dar, Carlos, yo, pero, digamos, con este nivel y con esta altura que lo estamos llevando adelante. Me encantan los debates, nunca les esquivo los debates, así que tranquilo con eso. De hecho, el domingo pasado tuve un debate sobre este tema con Santiago del Solar en otro canal y fantástico, es decir, no siempre tenés que coincidir, creo que de las divergencias y de la diversidad de pensamientos surgen las mejores ideas. Bueno, Carlos, digamos, si cerra vos. No, no, simplemente decirle que con Antonio, como te dije antes, hemos coincidido en muchísimas oportunidades, esta vez dicen, era hora, era hora, alguna vez teníamos que pelearnos un poquito. Un abrazo, Antonio. Un gusto charlar con ustedes, adiós. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!